¡Suscríbete al canal! Porque tratan justamente de la Navidad o tienen así como una onda medio de celebración, así que les voy a recomendar eso y aparte de eso les voy a estar haciendo una pequeña guía para poder regalar o autorregalarse libros en esta fecha, así que presten atención. El primer libro que tengo para recomendarles es un clásico que yo creo que no puede faltar nunca, aparte es súper corto y lo pueden leer muy rápido. Se trata de A Christmas Carol de Charles Dickens. Este es uno de los clásicos que más me gustan porque realmente no es exactamente terror, 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 pero yo creo que es bastante escabroso porque ustedes imagínense que trata sobre un hombre que es bastante avaro, que trata muy mal a la gente, y que está en época navideña y tiene un empleado al que lo maltrata pero mal y bueno, básicamente lo vienen a visitar los tres fantasmas, uno del pasado, el presente y el del futuro. Y imagínense nada más que vinieran tres espectros para remarcarles los horrores que han hecho durante su vida. A mí personalmente eso me parece bastante perturbador porque imagínense ver todas las cosas malas y todas esas cosas en esos momentos en los que estuvieron fuera de sí, así que es una situación bastante horrible. El próximo que tengo para recomendarles es Noferatu de Joe Hill, que es un libro que estoy leyendo actualmente porque vamos a hacer un hangout con los chicos. De momento estoy como en veremos a ver si lo llevo a terminar, pero esperemos que sí. De cualquier forma este es un libro que realmente tiene muchísima, pero muchísima relación con Navidad. De momento por lo que voy leyendo va sobre una chica que va investigando de un lugar a otro por motivos que no voy a mencionar, pero encuentro con un lugar que es muy navideño que se llama Christmas Land, una cosa así y realmente está muy bueno porque no es una Navidad cualquiera, sino una Navidad medio creepy, así que eso personalmente me encanta, me encanta todo lo que es mezclado con lo creepy y lo inocente, así que aparte me gusta mucho el lado que es la prosa de Joe Hill, me gusta mucho el estilo que tiene, así que es una lectura que es bastante larga pero creo que vale la pena. Otra de las recomendaciones navideñas que tengo para hacerles es El Ángel Más Tonto del Mundo, que es un libro de Christopher Moore y que trata sobre un ángel justamente que es muy estúpido y que en vez de hacer lo que debería, digamos, cumplir cosas buenas, milagres y demás, trae una plaza zombie en un lugar que Pine Mall, una cosa así se llama, pero está muy buena, la novela es de zombies, vale aclarar, y me encanta porque tiene un humor negro bastante picante, así que es súper recomendada. Y la última recomendación que tengo para hacerles es este error de Navidad, que es un libro de Real Stein, y no les voy a mencionar prácticamente nada de este libro porque es muy muy cortito y realmente quiero que los disfruten, es una cosa obviamente juvenil, pero yo creo que está muy buena, aparte Real Stein es como un autor que yo aprecio muchísimo. Ahora vamos a pasar con la guía de regalos, para regalar, para regalarse, porque siempre viene bien una excusa para comprarse libros, ¿verdad? El primero que tengo para hacer es en la categoría de fantasía, y yo no he leído demasiado de fantasía, pero dentro de lo que he leído me gustaría mucho recomendarles, primero que nada la saga de Harry Potter, o cualquiera de los libros, si es una persona que obviamente está empezando, regalarle el primero, por supuesto si quieren empezar lo mismo, yo creo que la saga de Harry Potter es muy 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 típica de lo que es la fantasía. Y si no, también les voy a recomendar El Océano, el final del camino de Neil Gaiman, que es un maestro de la fantasía, que a mí me gusta muchísimo porque cada tanto mete algunos toques medio siniestros, así que me encanta. La siguiente recomendación va dentro de la categoría de humor, y yo para esto elegí Where Things Customers Say in Bookshops, que es un libro de James Campbell, y este es un libro de anécdotas que les han ocurrido a algunos dueños de librerías, y que han tenido interacciones muy muy raras, realmente es muy gracioso, es un libro que es ideal para las personas que les gustan los libros y la literatura en general, así que se los súper recomiendo porque se van a matar de risa. Y la próxima recomendación es Miss Whatsapp con mamá, que este es un libro que me hizo reír mucho, que, bueno, al final es un poco medio drama, no quiero hacer los spoilers de nada, pero realmente a mí me gustó bastante, lo leí realmente para quitarme un reading slump, porque es un libro que se lee muy fácil ya que está con forma de Whatsapp, digamos, con el texto del Whatsapp, así que nada, es muy gracioso porque es una mamá tratando de insertarse en el mundo de la tecnología y de las redes sociales, y es muy gracioso. Por otro lado tenemos la categoría de no ficción, que este es un tema que es bastante complicado para recomendar porque yo creo que la no ficción te tiene que interesar según tus gustos, entonces yo no podría recomendarte, capaz que te gusta leer libros de piedras o de tiburones, como me gusta a mí, por ejemplo, pero no podría recomendar eso a cualquiera porque sé que a no todos les interesa leer sobre piedras o tiburones. Pero vamos a ir con una temática que generalmente tocamos acá, que son libros medio turbios, y en primer lugar tengo para recomendarte La Condesa Sangrienta, que este es un libro de Kizarnik, es como un ensayo sobre las atrocidades que cometía La Condesa Bathory, está ilustrado por Santiago Caruso, a mí me encanta, pero me encantan las ilustraciones de este hombre, así que recomendadísimo. Y por otro lado tenemos uno que ya recibió en el canal, que es El origen de la monstruosidad, yo les voy a dejar el video por acá arriba para que lo ven en profundidad, así hacemos más rápido. La cuarta categoría es Romance, un género que acá no se frecuenta demasiado, pero yo sé que hay gente que le gusta eso, así que mi primera recomendación es It's Kind of a Funny Story, de Ned Bizzini. Que esta es básicamente una historia de un muchacho que tiene problemas, desordenes mentales, digámosle, y bueno, está como pensando constantemente en el tema del suicidio, es realmente una historia bastante triste, es de drama, pero también tiene mucho romance, porque en un instituto al cual se interna, desinternarse voluntariamente, conoce a una chica que, bueno, lo flecha y bueno, va a ver una cosa ahí medio curiosa, pero realmente es un libro bastante recomendado para la gente que le gusta esta temática. Y la última recomendación que tengo para hacerla de este género es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que este es un libro que realmente es un clásico, yo si tengo que ir con el romance yo creo que iría con el clásico, ya saben que a mí no me gusta este género, pero si voy con algo tengo que optar por lo clásico, por lo típico. La próxima categoría es Ciencia Ficción, y yo para esto elegí La Máquina del Tiempo de A.G. Wells, que es un libro que me gustó muchísimo de lo que es este género, y realmente te presenta un poco sobre la forma en la que opera todo el tema de los viajes en el tiempo y demás, te explica básicamente las reglas sobre esto, y a mí eso me resultó muy interesante porque cuando uno se mete en estos temas que no conoce tanto, está bueno que te precisen como con reglas, así que está muy interesante. Y por otro lado, otra de las recomendaciones que tengo para hacerlas es 22 del 11 de 63, que este es un libro de Stephen King que es medio también sobre historia, porque trata sobre el asesinato de Kennedy, pero es un hombre que tiene que viajar en el tiempo para poder evitarlo, entonces a mí me gustó muchísimo, es una novela bastante larga que vale muchísimo la pena. La próxima categoría es Drama, y yo para esto elegí Un Monstruo Viene a Verme, de Patrick Ness, si no me equivoco, y es realmente una historia muy pero muy triste, yo me la pasé llorando, realmente es muy gordo, y viene hermosamente ilustrado, se trata sobre un chico cuya mamá tiene el cáncer, entonces él tiene que lidiar un poco con eso, y también con los amigos que le hacen bullying, que lo tratan mal, entonces realmente es una historia bastante triste que tiene como para que te llores y te gastes un paquete de carilinas. Y por otro lado tenemos otro de los libros que hablé hace un montón, no lo hice reseña, pero hablé en uno de los primeros wrap ups, y se llama Cuando yo tenía 5 años, me maté. Básicamente es una historia que trata sobre un nene, obviamente de 5 años, que cuenta cómo su vida se fue cambiando de un momento al otro por una pequeña cosa a su parecer, que fue realmente bastante trágica según los adultos que lo rodean, y al final vamos a descubrir qué era esa cosa tan terrible que hizo, que es un libro más que nada de psicología también, pero es muy pero muy bueno, a mí me gustó muchísimo, aparte tenía muy intrigada hasta el final, y eso es buenísimo. Lo narra como si fuera un nene de 5 años, por supuesto. Para los que les gusten los clásicos, tengo varias recomendaciones para hacerles, pero hoy solamente escogí 3. La primera es Alice in Wonderland, este es un libro por supuesto de Lewis Carroll, que no les tengo que decir demasiado, son las aventuras de Alicia en un lugar disparatado, en un lugar medio sin sentido, con gente loca, y esto es un clásico que a mí me fascina, me encanta hasta la adaptación de Disney, es una maravilla. Por otro lado tenemos de Ratones y Hombres, de Steinbeck, que es uno de mis libros favoritos de la vida, porque es realmente un clásico que no le puede faltar a nadie, yo fui sin ninguna expectativa, pero cuando lo leí me quedé fascinada, realmente lo leí en una sentada, así que se los súper recomiendo. Y como clásico de terror les voy a recomendar El Exorcista, este, de William Peter Blighty, que les voy a dejar la reseña acá para ser más rápidos. La otra categoría es Infantiles, y yo para esto elegí Mundo Virina, que este es un libro de una nena que es realmente muy diferente, tiene cosas muy peculiares en su cuarto, porque le gusta todo lo que es medio dark, es una especie de comparto en chiquita. Y por otro lado también elegí Las Brujas de Roald Dahl, que esta es una historia que traumó a más de uno de chiquito, porque las brujas eran bastante, bastante horribles, y trata sobre un muchacho que por un motivo pierde a sus padres y tiene que vivir con su abuela, y su abuela como que lo trauma un poco, pero el tema de las brujas, entonces llega un punto que llegan a un hotel y ven a un grupo de muchachas bastante viejas, y bueno, ya ahí ya empiezo a pensar que quizá puedan ser brujas. La categoría número 9 es Leyendas, y para esto yo elegí lo poco que sea El Misterio, que este es otro libro que yo reseñé en mi canal. Les voy a dejar por acá arriba el video para que chusmeen mejor en detalle, pero básicamente es un libro que describe las aventuras de este autor, R. R. López, y sus cosas paranormales. Y por otro lado también tengo Buenos Aires es Leyenda, que este es un libro que a mí me gustó muchísimo, y que prácticamente trata sobre leyendas en Buenos Aires, cosas que quizás no son tan conocidas y otras que sí. Realmente me gustó muchísimo poder conocer ese lado paranormal de Buenos Aires, porque, bueno, es donde yo vivo. La décima categoría es Poesía, y yo para esto elegí Las Flores del Mal, que es uno de mis libros favoritos. Es de Charles Baudelaire, y realmente me gusta mucho porque es bastante, no sé si decirle dramático o triste, pero es bastante siniestro a su vez, y me gustó muchísimo. Por otro lado también tendría para recomendarles La Melancólica Muerte de Chico Ostra, de Tim Burton, que es un libro que a mí me hace mucho bien. Realmente es un libro que lo leo y me llena el corazón de alegría, así que se los súper recomiendo. Y más a los fans de Tim Burton, porque es toda su decencia en mi librito. Otra de las cosas que tengo para recomendarles es el libro ilustrado, La Caída de la Casa Asher, de obviamente Edgar Allan Poe, que es una edición realmente hermosísima. El mismo está ilustrado por Diego Molina, y realmente me gustó porque es un arte medio conceptual, medio extraño, y creo que va muy bien porque es súper siniestro. Y la última recomendación que tengo para hacerles sobre esta categoría es El Arbario de las Asadas, de Benjamin Lacombe, que esta es una historia buenísima, pero tiene unas láminas hermosas. El arte de este tipo es realmente maravilloso y a mí me deja sin aire prácticamente. Es hermosísimo. Y súper recomendado porque este es un libro grande que tiene mucho detalle, como caladito y demás. La próxima categoría es una que ya estamos acostumbrados en el canal y romance, ah, volvían a lo mismo. La próxima categoría que tengo para recomendarles es Horror, y yo para esto elegí It, que este es un libro obviamente de Stephen King, no ha podido faltar, yo creo que es el regalo perfecto, es una historia que te va a dejar helado. A mí me dio mucho, mucho miedo, la verdad. Y nada, me parece genial para regalarte. Por otro lado, también para el público juvenil, tengo para recomendar Asylum de Madeleine Rue, que este es un libro que me gustó bastante. Está, tiene fotografías, lo cual acompaña muy bien con la atmósfera así medio espectral que tiene y yo creo que es muy bueno. Aún no leí el segundo, pero el primero es también muy bueno. Y la última recomendación para esta categoría es Ultratumba de Ramsey Campbell, que este es un libro también del cual les hablé anteriormente, que es genial. Es también de fantasmas, sobre apariciones, sobre una mujer que realmente es muy hostil y que, bueno, fallece por un motivo X y luego vuelve y tiene como cierta influencia sobre la familia. La número 13 ya es más específica y se trata de vampiros. Y para esto yo elegí Carmilla de Le Fanu, por supuesto. Este, y este es un libro sobre... Este, creo que es una... Y este es un libro sobre una de las primeras vampiras, si se le quiere decir, este, vampiresas, en la literatura. Que realmente está muy, pero muy bueno. Es un clásico, no les puede faltar, se les gusta. Y al mismo tiempo también les voy a recomendar Soy Leyenda, de Richard Matheson. Que este también es un clásico, creo que también lo adaptaron a serie ahora. También tiene una adaptación de Vincent Price que está, pero una masa realmente. Se los recomiendo. Y el libro también es maravilloso. En la próxima categoría tenemos Zombies. Y para esto les voy a recomendar dos cosas. Orgullo y Prejuicio y Zombies, que es una novela que recientemente he leído. Realmente me gustó. No es lo que esperaba, pero trata mucho de la temática zombie. Por supuesto, es el clásico de Jane Austen mezclado con todas estas criaturas no muertas. Y por otro lado tenemos, para los fans, las fans de Star Wars, tenemos la Tropa de la Muerte, que es básicamente una versión de Star Wars, pero con zombies. Y bueno, la historia cambia un poco, conserva algunos personajes, pero está bastante bueno. Trata sobre una nave que se llama La Purga. Ahí van algunos condenados, que hicieron cosas malas y que bueno, llegan a un lugar donde hay una plaga zombie y bueno, todo se empieza a infectar y es tremendo. Y por último tenemos cómics, para los que sean fans de los cómics, por supuesto. La primera es Lovecraft, de Horacio Lalía, o Lalía, realmente no me lo supe como se dice, pero obviamente con listos de H.P. Lovecraft, que a mí me encantan, las seleccionaron muy bien, están muy, muy buenas, ilustradas, son todas en blanco y negro, caen, pero magníficos. Si les gustan todas estas cosas así Lovecraftianas, no se lo pueden perder, son dos volúmenes, el primero es el Grimorio Maldito y el otro es el Manuscrito Olvidado. Por otro lado, les voy a recomendar un cómic que estoy leyendo actualmente que se llama Locan Key, que este es un cómic de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que está buenísimo, trata sobre una familia que se tiene que mudar porque surge un crimen bastante desgarrador y bueno, todos tienen que vivir un poco con eso y hay un tema con las llaves y demás que no voy a contarles con precisión, pero en general está muy bueno y es bastante de misterio también. Y el próximo es un cómic medio histórico que trata sobre el holocausto y demás, que se llama Mouse, a mí me gustó muchísimo, pueden conseguir el Complete Mouse que recopila los dos volúmenes o si no por separado, recomiendo que compren los dos juntos porque así ya lo tienen, aparte creo que no está tan caro pero es realmente una historia que narra desde el punto de vista de ratones como los judíos sobre lo que es la supervivencia en un lugar así como los campos de concentración y demás, es realmente una historia muy triste y yo me lloré la vida. Así que esas fueron mis recomendaciones y esta pequeña guía de compras por si quieren regalar libros, yo creo que una de las mejores reglas que pueden hacer son los libros porque son los que perduran no solo en mis tonterías sino acá y acá y realmente creo que vale la pena regalar un libro o regalarse, ¿por qué no? Espero que les haya gustado este video, si tienen alguna recomendación para hacer ya saben que acá abajo lo pueden hacer en la caja de comentarios, en la caja de descripción tienen todas mis redes sociales para que vayan a chusmear. Les mando un abrazo enorme y que estén teniendo unas bonitas navidades.